Esta confirmación, confirmando lo que usted está diciendo, los versículos en Sumerio, que corresponden al primer versículo de la Biblia, disculpe por no legendar esas palabras, que significa cuando el agua fue separada de la tierra y cuando la tierra fue separada del agua. Es exactamente lo que cuento. Sigue. Ninguna creación, sino un cambio, como usted dice, de algo que ya existía. Bueno, la narración del origen, es decir, la creación en seis días, los seis días son la copia de la Emuna Elish, igual, igual, igual. La narración de Noé, la narración de Noé bíblica, la narración de Utnapitash o Siasudra, que son los dos nombres semiosal ácido de Noé, que se encuentra en la epopeya de Gilgamesh o la Atarasi, por lo tanto, copia de. Lo que lograron, y son muy buenos en eso, fue que lo hicieron y lo aceptamos, que los documentos son fábulas, mitos y leyendas, pero la copia de reexaminada es una verdad inspirada por Dios. Es cierto, ¿no?, que todos estamos convencidos, hay quien ya se ha liberado, estamos convencidos de que Génesis es un libro inspirado por Dios, pero que el Atarasi, Gilgamesh, Emuna Elish, que son los originales del Génesis, es una alegoría, mito, metáfora, son muy buenos. El original es una fábula y la copia reexaminada es la verdad inspirada por Dios. Nos los hicieron creer eso, eso es irrefutable. Algo que nos viene contando desde hace tiempo y la creemos, siempre lo creemos y lo aceptamos. ¿De para hacer una confirmación más absurda de la que está? No, pero lo hicieron y nosotros la creemos. Y seguimos creyéndolo, pues no. Eso significa que esas personas existieron, dice el público. El resto es inaudible, no se escucha. No entendí. Estas personas, digamos lo siguiente. Las personas a quienes las diferentes culturas han dado nombres diferentes en función de la propia lengua y cultura, en mi opinión, si hacemos de cuenta que realmente existieron, contribuyen a crear un marco coherente. En mi punto de vista, pero también de acuerdo con el sentido común, pensar que existieron. No tengo la verdad, lo dije antes, digo que es de acuerdo con el sentido común. Si hacemos de cuenta que esas narraciones del origen, que son las que tienen la mayor posibilidad que de ser verdaderas, porque son aquellas que fueron menos trabajadas por la teología, sobre todo las originales, las narrativas, su meoacadios o fenicio, no se detuvo en manos de los teólogos, por lo que quedaron así como lo que deben. Por lo tanto, estas tienen más posibilidades de ser verdaderas, por ser menos manipuladas. Y como la Biblia es copia de esas narraciones, aquella parte de allí es la que tiene mayor posibilidad de ser verdadera. Verdadera en su esencia, obviamente, porque cada pueblo escribe y que copia las narrativas de otros pueblos y se adapta a sí mismo. Normalmente no hace una copia ciega. Cada pueblo que escribe su historia intenta glorificarse. Ellos, es decir, los autores de la Biblia, hicieron de la misma forma como todos los demás pueblos. Sin embargo, la esencia, si consideramos verdadera la esencia, podemos construir un mosaico que es muy coherente y muy comprensible de acuerdo con la norma del sentido común. Una cierta parte de la ciencia también intenta hacer algo parecido. Por ejemplo, en mi último libro, en la actualidad, no firmadas por mí, sino por quien las escribió, biólogos moleculares, etc., donde ellos dicen que si hacemos de cuenta de lo que los antiguos nos costaron sobre la fabricación y no la creación, la creación no existe, sino la fabricación de nosotros, si empezamos a hacer de cuenta que eso es verdad, tendremos la respuesta de una serie de preguntas. Que la genética actual no es el momento de proporcionar, pero allí la respuesta existe. Entonces están empezando a hacer de cuenta que hoy por la mañana también, en la actualidad, de una persona con quien estoy teniendo conversaciones desde hace mucho tiempo, que está conduciendo estudios similares sobre el Corán, me mandó todos los referéndums en relación con la fabricación del hombre en el Corán, y que son más explícitos que los de la Biblia. Es algo extraordinario. Extraordinario. Solo para dejar más claro, la pregunta es inaudible. Gracias. El presidente de una asociación cultural islámica con quien me encontré un año y medio atrás me dijo lo mismo. Conversamos durante un tiempo, yo estaba disponible para hacer una conferencia para ellos, me dijo que estaban completamente de acuerdo conmigo por lo que concierne a la narrativa de ellos. Allí se habla de sangre y esperma. Por lo tanto, más explícito que en la Biblia. Por ejemplo, ya que estamos aquí en 1997, vamos a hablar libremente. Espero que para ustedes esté bien de esa manera. En 1997, clonación de la oveja Dolly. ¿Recuerdan esto? ¿No es así? Clonación de la oveja Dolly. Implica una serie de problemas de orden ético. Todos saben que es muy rápido para pasar de una oveja al hombre, pero es una serie de problemas éticos. Los estudiantes de todo el mundo fueron interpolados, filósofos científicos. Algunos rabinos también fueron interpelados. Lea la entrevista de Rabino Safran, el profesor de ética médica de la Universidad de Jerusalén. Y a él se le pidió cuáles eran las implicaciones éticas y los problemas que pueden hacer de la clonación. Su respuesta fue esta. Clonación. ¿Y cuál es el problema? La Biblia conoce bien al respecto. Es suficiente ver con Adán y Eva vinieron al mundo de cómo ellos vinieron. que son productos de ingeniería genética de la clonación. Sigue los cursos del Rabino. Disculpe, no aburrido. Me escriben sobre eso aquellos que siguen estos cursos. Dicen, cuando explica sobre la fabricación de Adán y Eva en los cursos, ese rabino habla las mismas cosas que usted. Pero no porque yo haya descubierto algo. Yo estúpidamente les cuento lo que ya está escrito en la Biblia. Yo hago el trabajo más estúpido del mundo. Por eso les dije que esas conferencias, estas no son necesarias. Digo solamente, miren lo que está escrito. No hay nada para ser descubierto. O mejor, si queremos usar el término en su significado literal, es necesario sacar la cubierta que le colocaron encima para hacer que la gente no entendiera. Esto que les hablo es del conocimiento de todos aquellos que estudian la Biblia. Todos lo saben. Mi mayor culpa es la de contar con tanta claridad las cosas. Son cosas que todos saben, pero no se pueden decir. No se puede decir. Es necesario decir que la Biblia habla de Dios. Es necesario decir que Dios creó al hombre. Cuando los rabinos son interrogados, ellos dicen que la clonación está en la Biblia. ¿Dónde está el problema? Ver. Es obvio. Está en la Biblia. Y con detalles. Los biólogos moleculares me describen la única diferencia entre los protocolos de clonaciones actuales y la narración bíblica es que la Biblia no prevé el paso, el implante de un óvalo intermedio. Esto es, en una hembra intermedia, ellos dicen que es la única diferencia. Por lo demás, todo lo que describe la Biblia corresponde exactamente a nuestros métodos actuales de protocolos de clonación. Esto puede encontrarse en el libro. Actuales protocolos de clonación. La Biblia no prevé la hembra intermedia. Las explicaciones pueden ser dos. De aquí a 20, 30, 50 años, nosotros también no tendremos necesidad de este intermediario. O la Biblia dice una figura femenina desaparecer, que en la literatura hebrea extra bíblica se presenta como Lilith. Los estudios de Don Guaidó Bortolucci, sacerdote, que escribe de forma mucho más libre que yo, porque fue mucho más allá, hizo una opción metodológica, y el parteno ligaba a los versículos bíblicos y él fue más allá. Él dice claramente que Lilith es el puente, es decir, la hembra intermedia, a través del cual se hizo el implante para producir los adamitas. Los adamitas no son los progenitores de la humanidad. Que eso quede claro. Los adamitas son los antepasados de la raza especial, de una raza espacial, que ellos, después veremos, se hicieron para ellos mismos. Para ellos mismos. Una ramificación del homo sapion que ellos mismos habían comenzado a fabricar hace mucho tiempo atrás. Adam y Eva no son los antepasados de la humanidad. son los progenitores de una raza, probablemente fabricados entre 4.500 antes de Cristo. Por lo tanto, es muy, muy cerca de nuestra existencia. La Biblia habla de aquellas personas, aún menciona ser descendientes de ellos.